Arrancamos el año con toda, dos películas que suenan mucho para la temporada de premios una serie que promete ser la primera gran producción de Marvel Studios para Disney Plus un viejo conocido en una nueva casa y mucho más estos son mis 5 estrenos recomendados para ver en el mes de enero antes de continuar les recuerdo que pueden suscribirse a este canal en el botón rojo En Pieces of a Woman, Vanessa Kirby al parecer se hace un papelazo que está siendo mencionada como una gran candidata para los premios a Mejor Actriz este devastador indie en el que interpreta a una mujer que lucha con el dolor y una relación difícil con su esposo interpretado por Shia LaBeouf luego de que un parto en casa termina en tragedia Seguimos con la tercera temporada de Cobra Kai esta serie es una delicia, me ha encantado, súper divertida, fácil de ver, episodios cortos y con mucho corazón Esto no es solo nostalgia, la secuela de Karate Kid produjo dos buenas temporadas en YouTube Premium y ahora tiene una nueva casa, vuelve con su tercera temporada en Netflix One Night in Miami es una adaptación de la obra teatral de Kemp Powers de 2013 que narra un encuentro ficticio entre cuatro figuras históricas icónicas el joven boxeador Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali el activista Malcolm X, el cantante Sam Cooke y la estrella de fútbol americano Jim Brown los cuatro pasan el rato juntos en un motel de Miami esta película es el debut detrás de cámara de Regina King y se estrena en Prime Video el 15 de enero WandaVision promete ser la primera gran producción para Disney Plus de Marvel Studios combina el estilo de sitcom clásicas con público en vivo y todo con el universo cinematográfico de Marvel la sinopsis dice después de los eventos de Avengers Endgame Wanda Maximoff y Vision están viviendo la vida suburbana ideal en la ciudad de Westview tratando de ocultar sus poderes pero a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas y se encuentran con tropos televisivos la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen tiene muy buena pinta y se estrena en Disney Plus el 15 de enero y terminamos las recomendaciones para este inicio de año con el segundo episodio especial de Euphoria este será protagonizado por Hunter Schaaf quien interpreta a Jules y también es dirigido por el creador de la serie Sam Levinson en la primera parte vimos a Rue en Navidad en una conversación íntima con Ali su sponsor muy golpeada por su separación con Jules y ahora seguiremos los pasos de Jules mientras reflexiona sobre el año que termina los dos episodios especiales fueron producidos durante la pandemia y es un abre bocas a lo que vendrá en la segunda temporada se estrenan HBO el 24 de enero esto es todo por hoy ansioso de ver que nos trae el nuevo año ojalá muy buen contenido y que podamos ir a cine a ver los grandes estrenos no olviden darle like compartirlo y suscribirse en el botón rojo y